Buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y aquí estamos con un tutorial para el ordenador que me lo habéis estado pidiendo, pimiento iba a decir, joder tío de aveñe, que me lo habéis estado pidiendo y antes de nada quería deciros una cosa, llevo unos cuantos días sin subir vídeo por unos cuantos motivos, he empezado a trabajar hace dos semanas, que por eso me han hecho un contrato de verano, de estos porque ahora necesitan gente para verano, porque si, porque la gente se va de vacaciones y he empezado a trabajar, igualmente yo os estaba trayendo vídeos diarios, vale, porque como os he dicho llevo dos semanas y llevo tres vídeos sin subir vídeo, yo cogía un vídeo, lo renderizaba, a lo mejor cogía tres vídeos al día, lo renderizaba y los programaba para subirlos uno cada día a las 4 de la tarde, vale, porque ese es el horario que quiero llevar ¿qué pasa? vale, móvil, gracias por joderme el vídeo ¿qué pasa? me cago en todo su puta madre ¿qué pasa? ¿qué pasa? eso digo yo, ¿qué pasa? con el móvil, anda a la mierda ¿qué pasa? que no entiendo qué coño le pasa a mi ordenador o al vídeo que he hecho un vídeo, ¿vale? ¿cuál era? sí, el tsunami de GTA V, ¿vale? que os dije que lo iba a traer, ¿vale? un tsunami así de GTA V, tope de guapo, todos los santos inundados y todos rotos y todos rotos, joder, tío, estoy hoy como para un guantazo a la boca y romperme los dientes y todo el rollo pero no sé qué coño le pasa a mi Sony Vegas, ¿vale? yo tengo el Pro 13 no sé qué coño le pasa que cuando renderizo un vídeo, a lo mejor al 50% o 40% no responde, o sea, se queda pillado, me dice Sony Vegas dejó de funcionar por un problema eh... desconocido, no sé qué y así os lo prometo que 20 veces, ¿sabes? como si mira tú sabes la putada que da renderizar un vídeo que llega al 50% o al 98, ¿sabes? que le quedan 2 minutos para renderizarse y se pete, tío que está... estoy perdiendo, renderizando un vídeo igual unos 45 minutos, me parece que tarda renderizar pues así unas 20 veces, ¿sabes? o sea, no sé qué hacer, he cogido el archivo ese, lo he puesto en el portátil me sigue dando el problema, no sé qué cojones hacer no sé si este vídeo lo llegaréis a ver porque no sé si lo renderizará he buscado soluciones por todos lados yo tenía el Sony Vegas Pro 12, me dio el error y he descargado el 13 y me sigue dando el mismo problema no lo sé, chavales, si puedo solucionarlo, mira estaréis viendo este vídeo y si lo consuelo, ¿sabes? ahora soy un consolador yo aquí si lo consigo solucionar también habréis visto el GTA V Online Tsunami una vez aclarado esto vamos a pasar con el vídeo bueno, el vídeo que os voy a traer es un tutorial, como os he dicho, de cómo descargar, porque me lo habéis pedido el GTA V para PC ¿vale? como estáis viendo aquí los archivos tengo el crack el primer crack para poder instalarlo con el juego el segundo crack para poder abrir el juego el social club porque es esencial para abrir el juego el torrent para descargar el juego y la actualización del GTA V del juego entonces, vosotros vais a la descripción abajo, ¿vale? y tendréis si no me equivoco si, tendréis un link, ¿vale? que pondrá update1, torrent, social club, crack5 crackv1, no sé qué pues a eso vosotros descargáis todos los archivos, ¿vale? vais a adf.lik, os aparecerá la publicidad arriba a la derecha estaréis viendo ahora mismo una fotito como sale salta a publicidad y os llevará a Mega seguramente, no seguramente no, también lo he hecho si no funciona Mega abajo tenéis otro apartado de MediaFight, ¿vale? para los que no funcione porque hay gente que no le funciona entonces, una vez que os hayáis descargado los archivos todos, que son 1, 2, 3, 4, 5 archivos y los tengáis todos en una carpeta pues los extraemos vamos, extraer en crack esperamos, no tarda nada crackv5, extraer en crackv5 social club, extraer en social club y así con todos torrent, extraer torrent, no sé qué update1, extraer en update1 entonces, esperamos que este tarde un poquito venga, va, 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 ahí lo primero que tenemos que descargar antes de ponernos a instalar cosas porque lógicamente no se puede vamos a la carpeta de torrent GTAV le damos click, vamos click y nos aparecerá esto pues le damos doble click a que nos os abra el u-torrent o el b-torrent, lo que tengáis le damos a que sí y se empezará a descargar son 60 GB o sea, tela marinera, chaval lo que ocupa el puto juego 60 GB, ¿sabes? ni que fuera poco bueno, entonces tarda lo suyo, ¿vale? yo hace unas dos semanas tenía fibra y se me descargó en una hora, ¿puede ser? sí, más o menos ahora me lo he quitado porque lo de la fibra es un timo o sea, solo funciona bien para las descargas si os estáis pensando en ponerlo no lo recomiendo porque yo estoy con ya esté el 12 MB y la Play me va igual o sea, voy con 4 rayas en Play 4 igual o sea, es una gilipolle y me la he quitado porque pagaba a mucha paz entonces, si no tenéis fibra como yo ahora mismo pues, igual os tarda un día un día y medio dependiendo, ¿vale? si lo tenéis conexión por cable todo depende entonces, déjaleis que eso se vaya déjaleis déjaleis ¿cómo que déjaleis, tío? déjaleis que eso se descargue es que estoy ya hace 4 días que no hago vídeos ¿sabes? y estoy ya desentrenado una vez que se hayáis descargado del torrent que lo hayáis descargado ¿vale? lo instaláis instaláis el juego le dais a siguiente no sé qué normal, ¿vale? no lo puedo enseñar ahora mismo a ver si lo puedo enseñar a dar un corte una vez que se os descargue ¿vale? vais a la copia de seguridad o sea a la copia de seguridad vais a la zona yo es que tengo copia de seguridad ¿saben? el disco duro vais a la zona donde se os ha descargado estaréis viendo hay unas cosas tapaditas porque tengo cosas personales y se os descargará directamente una carpeta que se llama Grand Theft Auto V le dais doble clic y os aparecerá todos estos archivos ¿vale? que aquí pues no hay que hacer nada dejamos esto abierto ¿vale? vamos a ir a la carpeta de las descargas donde hemos descargado las cosas y lo primero que tenemos que instalar va a ser el social club ¿vale? le damos doble clic clic derecho ejecutar como administrador le damos a que sí y a mí me dice que ya lo he instalado no sé qué pues vosotros lo instaláis la siguiente si, si no tiene nada no tiene misterio o sea instalar esta mierda una vez que hayáis instalado social club uy coño el micrófono vais a instalar el update 1 vais a update 1 update 1 ta 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 esto vamos aquí tenemos que coger estas dos update y gta 5 clic derecho copiar vamos a la carpeta donde se nos ha descargado es decir la del juego y vamos aquí clic derecho y pegar ¿vale? lo pegáis nos dirá ¿deseáis reemplazar? sí le dais todo que sí cuando hayáis puesto eso vamos a ir a la carpeta que nos hemos descargado atrás 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 y ahora vamos al crack v1 aquí aquí y todo esto igual clic derecho copiar no, esto no el archivo winrar es por si tenéis un antivirus y os lo borra ¿vale? porque muchas veces como es un crack os borra estos tres archivos ¿vale? si os lo ha borrado desactiváis el antivirus y extraéis esto ¿vale? por ejemplo como vais a ver ahora clic derecho y nos sale lo mismo exactamente lo mismo pero como el winrar no lo borrará pues es por si os lo borra el antivirus si no os lo borra hacéis así pulsáis control alt si no me equivoco clicáis esto y clicáis esto dais clic derecho copiar vamos a la carpeta de gta 5 clic derecho pegar reemplazar le damos que sí sin ningún problema volvemos a la carpeta de descargas vamos para atrás para atrás y ya por último vamos a crack v5 gta v clic aquí y todo esto no menos lo de aquí arriba esta gilipoller que la podéis borrar si queréis porque no vale para nada dais a estos tres archivos clic derecho copiar vamos a Grand Theft Auto 5 clic derecho pegar y sin ningún problema vais a ir una vez vamos a ir a aquí a la carpeta de gta 5 vamos a coger launcher.exe clic derecho enviar a escritorio minimizamos esto y como estáis viendo lo tengo aquí ¿vale? aquí vamos a hacer clic derecho en el icono propiedades vamos a ir a compatibilidad no, perdón ¿dónde era? en general vamos a general era? no general no ¿dónde estaba tío? me cago en sus razas aquí en acceso directo vais a ir a a cambiar icono y vamos a darle a examinar y aquí vamos a ir a la carpeta de gta 5 como estáis viendo y buscamos por ejemplo este gta 5.exe le damos a abrir y se cambiará el icono lo veis aquí le dais a aceptar y se cambiará el icono ahora vamos a aplicar aceptar y como veis ya sale launcher así pues le damos clic derecho cambiar nombre y ponemos gta 5 por ejemplo y ya está chavales así de fácil es instalar el gta 5 para pc luego próximamente si me lo pedís hago el tutorial de como instalar el mod menú que estaréis viendo arriba en un vídeo seguramente o en una notificación por si queréis verlo como es que lo muestro en un vídeo que está muy guapo la verdad eso sí no lo he probado pero creo que no se puede jugar online con este juego que os enseño ahora así que no lo probéis mucho por si acaso bueno tampoco creo que os van en el ordenador es que es algo imposible pero bueno esto ha sido todo chavales espero que os haya gustado que le deis like si ha sido así que comentéis todas vuestras dudas que yo las contestaré lo inmediato a lo inmediato o lo antes posible y nada lo que os he dicho si estoy unos cuantos días sin subir vídeos pues es por el puto problema que tengo en Sony Vegas intentaré solucionarlo así que nada que me enrollo aquí chavales dadle like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!